¡Teina! Vaya, ¿me recuerdas una vez que hice de hombre, Bala? Buenos días. ¿Al colegio? Ya voy. Gracias, cariño. Fíjate en esto. Fíjate bien. ¿De dónde viene esa imagen? Tengo una minicamara y un transmisor en un paquete de cigarrillos en el salón. Es genial, ¿eh? ¿Pero qué coño? Adiós, papá. Será mangante. ¡Daina! Te ha desplumado. ¡Daina! Lo sabía. ¡Daina! ¡Daina! Vamos. ¡No tengo tiempo! ¡Es tarde! ¡Adiós! ¡Hijos! ¡Adiós! ¡Adiós! años de miseria. Me he casado tres veces, pero he sido listo al no tener ningún hijo. No tiene por qué robar. Yo la he educado bien. Sí, pero tú y Helen ya no soy sus padres. Sus padres son Axel Rose y Madonna. Los cinco minutos que pasas con ella no pueden competir con ese bombardeo constante. Te superan en armamento, papi. No es solo que seas un mal padre. Es que los chicos de ahora están diez años por delante de donde estábamos nosotros a su edad. Buenos días. Seguro que crees que aún es virgen. No sea ridículo. Si solo tiene... ¿Cuántos tiene? Catorce años, Harry. Pero sus pequeñas hormonas están como una alarma de incendios. Seguro que ese guaperas de la moto se la cepita. A Deina no. A Deina no. La ceguera no es solo un defecto de la vista, Harry. Seguramente roba ese dinero para pagarse un aborto. ¿Por qué no abres la puerta? O para droga. Ahora veinte, luego cincuenta. Pensé que me lo cogía el capullo del novio de mi mujer. Joder, lo coge todo. No haya una puta cerveza en el frigorífico. Creí que te habías mudado. Tuve que volver. Mi abogado me dijo que tendría más oportunidad de conseguir la casa en el reparto de propiedades. Pero no cambies de tema, tío. Me debes doscientos pavos. Buenos días, Janice. Buenos días. Señores, por favor, identifíquense en el escáner. Harry Tasker 10024. Albert Gibson 34991. ¡Vale! ¡Vale! le